Eso se forma, yo creo que son capacidades que se desarrollan como capacidades que se desarrollan en los docentes que se lo proponen. Por lo tanto, creo que todo el mundo está en condiciones de ser un buen docente en el área de ciencia social, pero hay que proponerse en el primer lugar. Después de ese dominio, de ese conocimiento, yo creo que hay que tener una perspectiva de análisis de la realidad que sea muy dialéctica, entendida como de cambio, de entender los cambios, de entender que son procesos, que son acontecimientos, que son hechos, que no son estáticos, que se están dando continuamente, de que se dan en contextos muy particulares, de que se dan también con la participación de personas singulares que tienen una intervención más o menos directa en esos acontecimientos, más o menos importante en esos acontecimientos, en esos hechos, en esos procesos. Yo creo que esa es la clave del entendimiento de la ciencia social, por lo menos desde la perspectiva de cómo enseñarla. Usted no le puede dar a sus alumnos su criterio y absolutamente desear que ellos piensen igual que usted. Usted tiene que darle las herramientas a los estudiantes para que sean capaces entonces de pensar por sí mismos. De pensar por sí, de pensar por sí sobre la base de un conocimiento previo que sea profundo. Un conocimiento que le permite entonces emitir juicios y hacer un análisis de esas realidades que nos da la sociedad todos los días, e incluso la propia historia, de una manera lo más cercana a una realidad. A mí a veces no me gusta hablar de los objetivos, los subjetivos en este caso, porque muchas veces cuando se habla de objetividad, todo el mundo piensa que tiene que estar, o muchas personas piensan que tiene que estar sustentada desde lo numérico, desde el hecho positivista de lo que no se pruebe, pues no es una verdad. Y en el área de las ciencias sociales eso no ocurre de esa manera tan directa. Es decir, usted puede utilizar elementos probatorios estadísticos u otros que le permitan afirmar o refutar determinados planteamientos, pero indudablemente es necesario tener una visión que le permita a usted no solamente cuantificar, sino también valorar esas realidades. ¿Cómo ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿Cuáles son las causas que ocurren? ¿Cómo incide el contexto? ¿Cómo inciden las personas? ¿Cómo incide la situación cultural? ¿Cómo inciden las tradiciones? ¿Cómo incide un conjunto de factores que son muy difíciles de reunir para poder hacer análisis en una realidad social concreta? Entonces, si me van a preguntar, y como me han preguntado por un aspecto ese ser, yo creo que eso sería algo sincero. Conocimiento, la manera de enseñar ese conocimiento, y además tener la capacidad para pensar con cabeza propia, para pensar en que ese mundo es cambiante, de que ese mundo es necesario verlo desde diferentes perspectivas. Un docente de ciencias sociales que trate de imponer a sus alumnos sus criterios, creo que fracasa. Por eso las ciencias sociales tienen, entre otras de sus funciones, el hecho de hacer a las personas más críticas, a las personas más discursivas, perdón, no discursivas, sino más disquisidoras en la realidad, que presenten en la realidad, pero no como si fuese una verdad absoluta, porque realmente la única verdad absoluta que existe es que no hay ninguna verdad absoluta. De hecho, eso las ciencias sociales son, evidentemente, una muestra fehaciente de que la realidad es así, cambiante, es diferente en contextos, en escenarios. Por lo tanto, yo creo que ese es un factor esencial. Yo creo que un docente de ciencias sociales debe pensar de esa manera, para poder enseñar a pensar a sus estudiantes, a enseñar en ese proceso, en esa dinámica, y evidentemente, si no hay un conocimiento de fondo, un conocimiento de base que le permita hacer esto, es muy difícil a mento lograr. Yo creo que lo más importante en un docente de ciencias sociales, como cualquier docente, tiene que ser el dominio de lo que hace. Tiene que dominarlo, tiene que conocer profundamente su materia, tiene que saber enseñar la materia, porque son los dos elementos fundamentales. Usted no puede enseñar nada que no sepa. Si usted domina, usted puede usar métodos, estrategias que puedan facilitar el aprendizaje.